Vemos que Lucrecia le dice a Ángela y a Bernardo que son los verdaderos mandaderos de Iván, y que además Iván la llamó llorando, todo esto para que ella no dijera nada a la prensa. Ángela le pide perdón a Lucrecia y le dice que lo que le hizo Iván sí, ella sabe que estuvo realmente mal, pero que por un momento piense en todo el daño que podría hacerle no solo a Iván, sino a toda la familia, y que si es capaz de dormir tranquila, pensando en todo el daño que podría hacerle a toda esa gente. Ángela además le pide que piense en la abuela Cecilia que la ha querido como una hija. Con esto Lucrecia le dice a Ángela que dejará las cosas así y que se alejara de Iván, mientras que Iván se encuentra muy preocupado por la gran cantidad de café que tiene y le pide a sus empleados que vendan todo.